Hola mi gente preciosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, así como me encuentro, miren, voy a empezar a encapuchar, Chelito, porque el sol, ay el sol es bonito, porque sin él no brillamos, pero yo me cuido mi papayota de caballote, Chelito, pero se me olvidó echarme mi cremita, miren, y mis lindas amigas, miren, empezamos el recorrido, vamos a la cueva del Rasguño, me dijo, va, del Rasguño, del Sastre, miren como está partida la tierra, despacio camine amigo, lento pero seguro, despacio, es cierto, puchica William, me gusta, aquí vivieron indios, miren gente, nos hemos encontrado lugares muy interesantes, de verdad que sí, miren, no les digo si quieren moler esto, solo es darle vuelta William, a ver si cierre, pedazo es, no pedazo es, sí pedazo es, pero miren, pero ese es comienzo de lo que vamos a ir viendo en poco a poco, ahí estamos, con cuidado amigo, despacio, cuidado primo, cuidado primo, primo, ¿cómo anda ese primo? miren, miren, que bonita, miren que bonita, miren, 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 miren gente, el primo Gucho ya salió una prenda, ponela ahí, de aquí en la salida, para machucar jocotes, pepa, ponemela por ahí, o en regreso la vamos a llevar, como aquí no lo caigan a uno, como son piedritas que Dios nos ha mandado, miren, bueno gente, hasta aquí vamos, juela, esa es ceiba, miren gente, que ceibona esa, más chula, empezamos el recorrido al, ¿cómo se llama vos? se llama, el sastre, el rastro, el rastro, y el don Nelson me está viendo el sastre, crees vos, el sastre, me arreglan el rostro, el sastre, me arreglan el rostro, puchica usted, ajá, como que hacer pantalones, vámonos, jajaja, 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 miren, miren, la capacidad de don Nelson, de poderse movilizar en estos lugares, así es, y como está el, de su posición física, exactamente, pero miren, alba él, también, así que van a quedar videos también en el canal de él, gente, los invito a que vayan a, a verlo también, verdad, porque vamos a, yo le voy a grabar una parte de acá, y él le va a grabar en el otro lugar, y así vamos a andar, nos vamos a compartir las, las grabaciones, para que pues él también, verdad, saque su contenido, de verdad que sí, hay algo, algo diferente acá, de veras, mira, mira, como que barro, como se llama, si es barro cocido, cocido, es como cuando forman un ladrillo, bueno, vijellen, abren las pepas, a ver que miramos por aquí, que salen aquí, nos ponemos, nos cambia la vida, no así dijo la avi, pues cuando fuimos a la isla, acá el día, porque dicen los señores de la isla, vos, el señor de la isla, que en esa isla, igual vivieron los indígenas, y dice que antes llegaba la gente, a sacar montón de cosas, de noche, y queremos ir a ver, y vos lo que no sabes de esa isla, que vos la has visitado mucho tiempo, que allí se cuenta la historia de Chasta, la virgen del agua, ah, sí, allí se contaba, allí están las gradas enterradas, y nomás donde tú, tú llegas a la lancha, más adelantito, está una ceibona así de grande, debajo de las ceibonas, están las gradas para abajo, del castillo que se hundió ahí, no hombre, no, yo quiero ir, quiero ir, porque quiero que el señor nos cuente la historia, el otro día estábamos hablando, y a la gente le pareció interesante eso, y vamos a regresar a verlo a él, y pues vamos a, a entrevistarlo a él, verdad, que nos cuente, allá había un pez que se llama Mero, Mero, pero ese pez, siempre, este, dicen que lo oyen a chapabalasear, a las 12 de la noche, dicen que pega, saltos así, ahí en el mero castillo, que antes se hundió, de verdad, y sabes que lo dijo el señor, que hay culebras ahí en ese lugar, que las han visto, él las ha visto, dice que son del porte de un palo de coco, y del huesón de un palo de coco, papito, que eres que suave, porque como ahí está la cueva esa, del mero, que dice mi primo bicho, un valle despacio ahí, recógelo, no es mentira, yo no les voy a dar mentira, para qué les voy a dar mentira, aquí están otras, y son puños, de volados, ahí para donde vamos, aquí vivieron un tiempo, los indígenas, de verdad que sí, miren, miren gente, aquí están los demás, sí, no es mentira gente, miren, aquí en un tiempo, en el año, bueno, no le podemos decir, especificar bien el año, pero sí, en el año 1912, existieron en un tiempo, los indígenas, acá, allá está una, manita molesta, desde lejos, se mira, allá mi primo bicho, ¿ya la vio? ¿está hasta allá? sí, yo creo que más me molesta, no me equivoco, puede que me equivoque, porque siempre, soy imperfecto, me desperfecciono por rato, pero sí, hay cosas interesantes, acá, pero sí, hayamos, hayamos piedritas, interesantes, cuidado ahí, miren gente, cómo va aquí, el amigo bajando, denle ustedes, yo los voy a resguardar, con cuidado mucho, gracias, yo que me puse esa parte, ajá, venías equipado, primo, y miren, yo también, ve gente, yo vengo equipado, yo me puse a pasar, por una esquina, o algo, hasta Canecho, dejó sus guaruras, sus, ¿cómo se llama? dejó sus sapos, el Canecho, mirá vos, hasta ahorita, me estoy fijando yo también, nosotros, a la llena, 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 les llamamos sapos, pero no es por ofender, sino que porque, así es nuestro vocabulario, los sapos, miren gente, y todos vamos combinados, miren el color de los zapatos del primo, miren los míos, y miren los del Canecho, todos son gris, miren qué bonito, la verdad, mira, está bonito William, pero yo siento una opresión bien rara, fíjate, no sé, la gente va, si anduviera solo, o si hiciera miedo, fíjate, si, siento una opresión, siento una opresión bien rara, rarísima en este lugar, es una opresión, una como se llama, una soledad, feo, feo, pero como que te puede volver loco, así verdad, bien feo, así sentí yo nomás, entre ahí, mira, hasta los oídos, sentí como que te forman allá, a lo lejos, no está, se siente rara la opresión, aquí en este lugar, rara, yo pensé que solo yo la sentía, el primo es que también, hay misterio, hay misterio, alguien dijo que están en una cunita, van a estar aquí, a la diáloga, oh sí, ya la vi, hay una cunita, en gran y un cachito, no solo trastorno, supuestamente no nací, ah no hombre, de lo que dijeron, no nací de la época, y ya han venido, aquí hay gente, porque ustedes miran, señas, si pasan todos los días, ah si pasan, ya, miren gente, andamos en un lugar, nuevo para mí, un nuevo extraño, este lugar es nuevo para mí, es un lugar, que le llaman, eh, la qué, rastro, el rastro, el rastro, pero algo tiene que decir, ese nombre, fíjese, el rastro, la cueva del rastro, vamos dejando rastro, pero bien raro, siento yo, una cosa en mi cuerpo, una opresión, como de miedo, como de feo, no, es como de terror, no, es como, como algo que, tiene que pasar algo de aquí, que no se daría cuenta, ajá, es que no, se siente algo raro, como que tiene que pasar algo, que no se daría cuenta, mira, pero yo así siento, una opresión bien rara, así se siente el primo, también, esta es una ciencia de agua, aquí nace algo que, por ahí, por ahí, por ahí, yo siento, como si sienten demasiada presión, no vayamos, bien, y andamos aquí, andamos, siente la cabeza fea, es que viera, que raro siento yo, se siente así como, no hay que ganar el valor, no, 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 si andamos cuatro, cuatro para uno, y uno para cuatro, que más, pues aquí no, y andamos con Dios, somos cinco, somos cinco, quien para poder, nosotros puede poder, cualquiera, pero contra el del río, nadie, pero si, yo siento algo raro, en este lugar, raro, raro, no sé, siento una opresión horrible, que no sé, ni como madre, explicar señor, ya sé si buscaba, cuidado, no se lo vaya a perder, no habremos plateado, la guía de la perdición, y por eso andamos bien perdidos, porque yo no sé, fíjate que no es mentira, cualquiera puede tener eso en bromas, pero nos pegamos una perdida, en la manglera, que eran las seis de la tarde, y no podíamos salir, ahí están unas pilitas, miren, no podíamos salir, y mira, una persona, vos te acordás, tal vez del finado, Chele, si, cuidado Nelson, y él se subió a un árbol, pero el más alto de la manglera, para detectar donde andamos, no dijo, allá hasta la isla, estamos allá, corramos para allá, y por Dios, que yo te aseguro, que yo sentí que íbamos a sentido contrario, yo en mi pensado, es que yo creo que patearon, hay un monte que se patea, yo en mi sentir, yo sentí que íbamos mal, y que íbamos mal, y yo no sé, este cuando lo lleva, pero bueno, nosotros confiamos en la palabra de él, no dijo, para allá démosle, demasiado se siente como que hubiera vibración, va que sí, sí, y mire, y mire, como que hubiera radiación, íbamos en aquel camino, y todos decían lo mismo, hey, este va a perder lo que lleva, no es aquí, no es que, pero es un monte que uno patea, y por Dios, mira, cuando salimos a la claridad, perdidos, y donde están, de veras, aquí era, dijo, y aquella opresión contraria, que veníamos mal, pero ese hay un monte que uno patea, es un perjuco, ya veis, nosotros eso andamos, pero yo siento hasta en el pecho, algo feo, no sé, nunca me ha pasado, se siente vibración, es que nunca me ha pasado a mí, como pesadez, sí, pero, en el nombre de Dios, vamos a recorrer, a lo que hemos venido gente, a mostrar, miren ese montón de zapillos, ya les enseñó, de dónde sale el agua, miren gente, miren de ahí sale el agua, miren, no la pido ahí va, miren qué bonita, gente bien raro, de veras les digo, de veras, se los digo de corazón, que todos sentimos lo mismo, miren, el amigo dice que anda perdido también, o sea, es que se siente una vibra, y es puro, van que sí, hey, siento un algo feo, mi cuero, neta, mira qué feo, hasta un escalofrío, raro, ay huela, ya me voy a quebrar la nariz también, miren, aquí me lo intentaron hacer fila, miren, ahí está el cuadrado, por aquí habían otras, pero yo no me acuerdo, dónde es que están, por allá creo que están, pero la idea es llegar a la cueva esta, de ahí, porque lo que quiero es que, hay uno dentro así, y hay un amate arriba, pero todo está bien, a la medida, ¿a dónde vamos a parar? Un nuevo amanecer, un nuevo amanecer, con Cristo dice, no, primeramente, no quiere ir allá entonces, no, no, sí, pero no, no quiere irse ya, ya, no quiere ir ya, haya dejado a mis hijos, dije, haya dejado a mis hijitos, están pequeños, si es cierto, espéreme, que ya la vamos a ubicar, si es que esta presión, que nos ha agarrado, nos ha perdido a todos, y lo más perra, que vamos siguiendo al amigo Nelson, vamos, no, mira, lo único que no perdamos de vista, primo, es aquel bordo, dale, vengan hecho, puede ser que sí, no, hombre, gracias a Dios, yo creo que hoy se le hace bien, más difícil, más facilito, puchicas, es que antes usted les batallaba, les arrastra, caminaba casi cuando, ya, ya caminara bien, bien, es cierto, ahí está alguien, bueno gente, los perdimos, los perdimos, los perdimos, andamos perdidos, oh, si son mentirosos, ay, William, me está asustando, si, gracias amigo, bueno, nos perdimos, chile, vamos a ir a, a buscar, no, yo ando perdida, ya llegó el cabrón, que siempre me ha perdido, y se llama, Wicho, yo te pierdo en el carro, siempre que andamos con él, nos perdemos, pero todos felices, y contentos, este tome mal, y la, Wicho, así ve, y la verdad, no estoy dispuesta, a seguirme perdiendo, no lo vuelvo a invitar, porque siempre me vuelve a perder, es que a mí me gusta fregar al primo, Wicho, él sabe que estamos jodiendo, entonces, vamos a salir para afuera, y como está sucio, vamos a salir para allá, de un solo, vamos a ir a buscar el carro, y nos vamos a meter mejor al otro, de una vez, si, vamos mejor, no, porque como el carro allá arriba, lo he dejado, y cuando salgamos allá, va a estar largo el carro, fíjate que se me fue bastante, fíjate vos, a ver como que cuando, aquí es lo feo, ajá, y un chuquillo, y mirá, y en el pecho siente algo feo, yo siento una cosa fea, aquí se siente vibración, verdad, pero una cosa fea, una cosa fea, yo siento algo en mi cuerpo horrible, si bien feo, pero allá no, aquí si, este es el lugar feo, vamos, ojalá, ojalá sea una mina de dinero, porque dinero, eso es lo que necesitamos, chele, pero lo dudo, como está la situación, es que yo tengo rato, tengo que venir a mi bella, y como que es una virgen, como una cara, como una virgencita, mire, como una virgen, mire, allá arriba está la cabeza, y abajo están, abajo, los brazos, de verdad, mire, si se ve, créanme lo que me ve, qué es la virgencita que tiene ahí, este es un canecho que viene a descubrir, si la virgencita así, mire, de verdad que sí, mira que sí, si se ve, vámonos, me la voy a llevar, venga para acá, diamante para frío, un millón de dólares, por este pedacito de, de virtu, que me acabo allá, me acabo allá, dije la bocón, me dejé yendo, no, hombre, no se sienta así, hijo, lo que pasa es que se siente, una vibra fea aquí, y, en subasta la voy a poner, es que está bien bonita, tranquilo, esté tranquilo, hey, sinceramente, solo se mete a este lugar, aquí, aquí, se siente feo, ya, ya no sentimos feo, ni ahorita, cuando veníamos allá afuera, yo no sentí así, yo ligerito, detecto, las figuras, las piernas, a cualquier cosa, para el pintor, está bueno, y yo, que ligerito, detecto, quien me anda perdiendo, a mí, y yo le voy a guardar, uno de estos cortes, hey, hey, muchachos, sinceramente, solo salir de ahí, se siente diferente, venía para este esquivo, y aquí ya no se siente lo mismo, uy, qué raro es, cuando llegué después, te sentí así, la cabeza, ¿ah? así, bien, como que fuera una gran, que fuera cabezudo, y como, como algo atarantadito, va que sí, y aquí, hey, qué feo, nos pasó a todos, cuando vino el zumito, bien feo, ah, como una persona fallecida, huele horrible, que si el agua, estará arriba, que el agua, como que ha jalado para abajo, el, el choquillo, ay, bien feo está, por eso son estas cosas, que tienen esos misterios, estos lugares, porque no, sentimos la presión, del enemigo, yo sentí la presión, del enemigo, venga, si para donde va usted, venga, no lo vayan a seguir, que los voy a dejar allá, en aquella montaña, ahí nadie los va a rescatar, nadie los va a rescatar, en esa montaña, gente increíble, lo que nos ha pasado, sinceramente, venga siempre, yo ya llevo aquí mi mina, yo ya llevo mi, mi planta de oro, joder la gente, tengo cansada, yo me acerque a ver, ahí donde estaban haciendo el agua, caral, ahora acá me picaron, ah, te picó, si, si se unen los dos, Nelson, ahorita medio los perdimos, pero si se unen, perdidos del todo, fuimos los mejor primos, salgamos en casa nosotros dos, para pedir ayuda, mira, vamos a salir nosotros, para pedir ayuda, por si no salen ustedes, ay, no me ya vi el carro, ya me alegre, sabes que vamos a hacer ahorita, echalo un pancito, porque nosotros no desayunamos, pancito con café, en el carrito, todos modos, ¿cuál vos? la dejaste, ay, la pachita, aquí están las primeras, dejamos la piedrita pacha, ché, le espero, adelante está, antes me va dando casaca, mira, sí, mire gente, estas piedras no son comunes, estas son comunes, pero estas no, ay, no, yo vengo muriéndome, ya está caminada, vengas, yo ya me vengo muriendo, me iba a traer, mira vos, mi rodillera, la dejé en el sillón, no pensé que me iba a doler la patricia, pero ya me empezó a hueler, qué ánimo le da el primo, va, yo voy a salir gente, yo voy fundida, ando perdida, e inocente, pero por vida, que ustedes no lo pueden creer, van a decir, nos quieren engañar, pero un dios testigo en el cielo, qué opresión se sintió, ahí meterse, ahí donde está ese lugar, huela, feo, una opresión fea, gente, qué vapor, tráete la piedra, gente, me vengo ahogando, me vengo ahogando, hola, ¿recueron ustedes de aquel alcalde de, de aquel alcalde de Roberto Bahías, o que, de, sí, creo que Roberto Bahías, se llamaba, el alcalde que mataron, ¿qué es esa la prima? ah, no, el alcalde de, de allá, de, cada vez que mataron al alcalde de Jujutla, una vez, y el, y el que lo hallaron, ah, y lo dejaron, ay, no, que terrible, ay, gente, yo vengo con miedo, la verdad, fue en aquel entonces, que usted sabe, que se puso feo, estaba feo, caballo, sí, bueno, mi gente linda, ya hemos ido un recorrido, este hombre que está aquí, nos llevó a dar la perdición, este, jajaja, aquí legalmente, como dijo aquel, ay, jamás he sentido, yo ese temor así feo, esa vibra en mi cuerpo, como cuando entramos ahí, pero aquí no, mire, todo esto lo sentí bien chivo, verde, y todo, y las colores, ese, ese es este, diamante, venga pa' acá, diamante, para frío, mire este, no, pero esta piedrita, pero esta que hayó este hombre, sinceramente, así parece la virgen, mire, ahí tiene la virgen, ahí está la virgen, pero ahí la agarramos acá, ahí está la cabecita, mire, así, así, o sea, la manita como está, mire, ahí está la cabecita arriba, solo te he pintado la media, güey, bien, 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 y aquí está un canecho, nos hicimos rico, canecho, ahí estamos, vamos a arranar mi tinita, mire gente que bonita, jajaja, venga pa' acá, diamante, para frío, bueno, hey, no, no se preocupe, nos vamos a echar un cafecito ahorita, porque en el tiempo tampoco se puede en esta vida, así que ahorita aprovechase, ha dicho, sáquese ahí el, el cafecito, bueno gente, fuimos a recorrer ese lugar, la verdad, pues, como les digo, la verdad, las cosas que somos, trampas, hay una espina, miren, mi gente, la verdad, las cosas que nosotros hemos venido a un lugar, que nunca lo habíamos venido, pero como es el dicho, que no nunca se llega, come, no, es que es bien feo, dice canecho que sentía la cabeza así, también, cuidado ahí, si quieres bajarla abajo, pero mire, pero la opresión fea se sintió solo, donde entramos al lugar, donde estaba esa, esa, volada, ahí se entirió, más chévere, ojalá sea una buena noticia, uy, uy, vaya camisita, me hubiera tenido otra camisita más suave, esta está caliente, ando perdido, vamos a echarle un cafecito, gente, y va, que si nos tomamos la selfie, ya, nada, claro, café, cuidado, mire, echarle agua, ese volado está echando humo, eh, al perro, al tucayo, al tucayo, usted, don Nelson, don Nelson, canecho, don Nelson, canecho, don Nelson, fijar, vaya, de cual pan van a querer comer, de cual pan van a querer comer, de cual quiere usted comer, de cual quiere usted comer, de el que sea, de Santana, agárrele el café, por ahí comodese, por ahí comodese, tal vez, bien caliente, yo si tengo a la mesa, si por mí, está ahí, le voy a tener café, ahí como deje, no, ya estaba viendo en el bochal, en la bolsa de pantalón, gracias, mire, usted, porque se han enrollado las mangas de pantalón, la amiga, que me gusta compartir con los zancudos, solo, aquí nomás, vos, no, la verdad es lo que se sentía, si, esa opresión que yo sentí, se te cayó, yo de ese, quiero también, dame unos dos de esos guichitos, rompe las papas, y nos vamos a comer, quien te ha dicho vos, que vamos a llevar para mañana, yo contento, que el mensaje me cae, y mire, limpiar, muy llena, tiene la, va que si, no, es que son aplicaciones, que ha bajado usted, limpiar, díjense que, ah, pues no, tiene virus, tiene virus, aplicaciones, hay que borrarla, aplicaciones que tienen anuncios, esas zonas, que le están bajando todito, y eso, toda la vida, lo va a tener ahí, va a creer, toda la vida, tiene que desinstalarla, vamos a echar un cafecito, ya que, la aplicación es como de limpiar, si está bajado, hay que bajar alguna, gente, ya que, no se pudo, pero vamos a ir a buscar a la cueva, uy, fuego, allá, no, pero ahí es, yo digo, hay no, que va, uy, vaya, ey, saco, aquí no hay señal, le voy a contar algo, no, el otro día, venía acá, de Jucuta, no hay señal, aquí, no tiene señal usted, no, no, acójame aquí, venía de Jucuta, y allá, la bojita, de la, de abajo de la tequera, por esta calle, por esta calle, de la tequera, de la manada de animales, que eran coyotes, coyotes, cinco animales, y he parado así con el carro, al otro lado del revista, y no lo grabaste, como venía manejando, me dio una equipe, me dio una equipe, me dio una equipe, y lo volviendo así, mira, pero pobrecito, me dio una lástima, deja de bajar el carro, y donarle, donarle un poco de carne, para mí, es chito, es chito, así lo grande, como ellos comen, o sea, cosas de, de, de animales, para decir, no se dejan cansar, ellos aguantan hambre, y así, mira, descansado, y mira, se fue yendo, uno por uno, y se me quedó, todavía había uno, mira, porque no se iba, con ganas, bueno, mi gente linda, los vamos a disfrutar, este rico cafecito, rico, vamos a seguir disfrutando, este cafecito, y vamos a ir a buscar, esa cueva del rasguño, la tenemos que hallar, si es que no nos perdemos, gente, sepan que, si volvemos, sepan que los amo, y si no volvemos, sepan que los amé, adiós, hermosa, aquí vamos, miren, yo voy en la cabina, pero, yo le dije al muchacho, que si viniera él acá, y no quiso, ustedes vieron, verdad, para que no vayan a decir después, ella en la cabina, y el que está malito en sus piernas, fue, no, yo le dije a él, como entrepeste, váyase adentro, y él me dijo, que aquí, se sentía incómodo, si me dijo, entonces, mi gente, yo aquí voy, vamos a ir a buscar, el lugar, que no encontramos, vamos aquí todos, nuevamente, donde es, porque miren gente, de verdad les digo, que sentimos tan horrible, que aquí vamos, zanámbulos, dijo que era el segundo callejón, güey, entonces, vamos a ir a ver gente, espero, pues, a grabar un pedacito más, verdad, cuando lleguemos al lugar, y luego, y luego, el otro video, del lugar, va a estar en el canal, del amigo Nelson, verdad, nos pueden contar, como que se llama el canal, debo, expedición, expedición, ay, no me acuerdo, como que se llama, no te acuerdas, yo no me acuerdo, se me olvida el nombre, expedición, ay, no me acuerdo, ya le voy a preguntar a él, como se llama bien su canal, para que ustedes vayan a ver, el otro video, verdad, porque ahí vamos a andar todos, ayudando y apoyándolo a él, verdad, pues, él es el que nos, trajo a este lugar, pero en realidad, la hora de las horas, este, que bien feo, se siente ahí, chele, claro, entonces, vamos a llegar al lugar, vamos a buscarlo, a ver si lo encontramos, si lo encontramos, pues, ese video va a ir en el canal del amigo, verdad, bueno, ustedes pudieron ver, verdad, que sí, allí vivieron antepasados, los indígenas, porque encontramos, piedritas raras, cositas bien delicaditas, verdad, que, pues, en lo natural, y lo normal, no se encuentran, porque las piedras, piedras son, son, todas son iguales, pero esas, no, esas tenían un, ay, va primero, eh, el segundo, dijo él, en el callejón, no, el segundo, dijo, vaya gente, ya llegamos al primer callejón, nos dijeron que en el segundo callejón, y miren, fuimos a traer el carro del primo huicho, mira, primo huicho, porque, este, miren, hubiéramos quedado muy lejos del carro, y después de salir de ahí cansado, no íbamos a querer caminar, chelito, así que aquí vamos ya, gentes, y les voy a grabar más adelante, bueno, mi gente hermosa, venimos llegando al lugar, donde nos llevaba aquí, el amigo Nelson, descansamos un minuto, miren, miren esas ramas, venimos a pausa, pero miren gente, gracias, sí, gracias a Dios, llegamos mi gente linda, pues como les digo, ya recorrimos el otro lugar, andábamos perdidos, con el primo huicho, canecho, canecho, ahí estamos mi gente, ahí estamos con la suera vergona, andamos ahorita, por estos lindos lugares, como ustedes saben que, los lugares, que nunca los he conocido, los lugares llegan, a la mente, y el gran amigo, Nelson del Tucayo, pues, los ha traído, estas lindas montañas, hermosas, maravillosas, está bonito, los árboles están bien chulos, bien bonitos, y amarillosos, ahí estamos mi gente, ahí estamos, suave, bueno mi gente linda, así que, vamos a ir dejando, hasta acá este video, verdad, el amigo Nelson, gracias por habernos traído, a esta nueva aventura, ahí en el canal de la mía Jenny, y pues por ahí, no sé si va a quedar algún video, ahí en el canal, del Salvador Expedición, pero por ahí, exacto, diga el nombre de su canal, porque yo ya quería decirlo, y creen que me acordé gente, miren, el Salvador Expedición, se llama Amistad, así que por ahí, si usted no conoce, ahí el humilde canal, de lo que es su servidor amigo Nelson, va a echarle un vistazo, y los que no se suscritos, por ahí, por supuesto, a lo que es el canal, de mi amiga Jenny, suscríbanse directamente, ustedes saben que es una mujer, 4x4, por ahí que siempre, anda con los ánimos al 100, estamos con todos, yo digo que tiene un carisma, y una vibración, pero bien excelente, directamente, por ello de que, pues quizás esto, se pudiera ver consecutivamente, pero ella pues siempre, se mantiene ocupadita, pero gracias ahí, por esa oportunidad, de poder este, quizás, hacer posible esto, gracias a usted, por invitarlo amigo, la verdad, algo perdido, hemos andado, pero con los ánimos al 100, eso es todo, rico, bueno mi gente linda, así que les vamos a ir dejando, hasta acá este video, espero que les guste, y el segundo video, va a ir en el canal del amigo, bendiciones, esperamos que vayamos a apoyarlo también, los amo mucho, los llevo aquí en mi pecho, bien metido, dijo Vicente Fernández, rico,